ea mi gente llegamos aquí al lugar que le estuve comentando en la ciudad de moca aquí vamos a comer en la 4f restaurante sitio típico de aquí de moca donde preparan un hokongo buenísimo buenísimo vamos a ir caminando ahora para conocer este lugar en la ciudad de moca expertos en mofongo y muy famosos aquí en república dominicana este lugar al igual que mi terraza en moca son súper famosos en mofongo vamos allá y vamos a constatar a ver si es verdad que son tan buenos como dicen vamos allá no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, aquí vemos el menú, como ustedes pueden ver, no solo venden Mocongo, sino que también ellos venden otro tipo de platos, bastante variados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué tal, cómo está la comida aquí en las 4F. Así que nada, buen tiempo y les comento en un momentito a ver qué tal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.